No lo mires tanto, que te vas a quemar los ojos. Descuida, lo sé. Es curioso, que te guste tanto. Pues, el atardecer fue de las primeras cosas que vi, luego de que... Bueno, ya lo sabes. Te trae tranquilidad, ¿no es así? Pues, lo que te haga sentir mejor, hermano. Hay tantos enemigos, que se avecinan. ¿Qué vamos, a hacer? No te preocupes, les patearemos el trasero. Ahora que tienes el poder del guerrero carmesí, nos van a rogar que tengamos piedad. Bueno, eso, o saldremos corriendo, como nadie. Pequeño. Tú, me salvaste. Joder, que ya no llevo la cuenta, creo que estamos igualados. Vamos, hay que seguir. Esta herida no sanará por su cuenta. Pequeño, consigue ramas. Sí, así haces la fogata, Dajian. ¿Cómo es que pasé todos estos años, sin saberlo? Pues es normal, si no vivimos en la edad de piedra. Bien, ahora, con esto. Em. Tal vez, no deberías ver. No va a ser bonito. Lo siento, por lo que estás a punto de ver. ¿Vayas? Joder, eres, el mejor. Vale, creo, que ahora puedo seguir. Aunque tampoco debo sobreesforzarme, o se abrirá la herida de nuevo. ¿Estás débil? Descansa dentro mío. No. Vale, al menos no hagas más esfuerzo, quédate en mi hombro. Ahora, ¿acaso sabemos por dónde está Golden Lock? Sí, es lo que me imaginé. No debimos habernos alejado del río. Ahora, ni sabemos dónde estamos parados. Cierto, mejor avanzar, que quedarse aquí. Linda oficina. Era de mi padre. Desde aquí, él observaba, y guiaba el futuro de Vadir. Lo extrañas, no es así. ¿Cómo no lo haría? A pesar de todo lo que hizo. Él, genuinamente me amó, y me crió con todo el cariño del mundo. Eso es, lo que no logro entender. Los padres son raros. Más bien la gente. Jamás en mi vida, pensaría que estaría jugándomela, para unificar Vadir. Es una locura, ver cómo todo está cambiando tan rápido. No solo la ciudad en sí, sino también su gente. Sé a lo que te refieres. Serana, Juan, Bill, todos ellos, han pasado por tanto. ¿Y tú no? Creo que eres el que más la ha sufrido. Ya, ahora estoy bien. Bueno, en parte. ¿Qué pasa? El guerrero carmesí. Bill dijo, que yo podría haber hecho la diferencia, si lo usase. Me imagino que no es tan simple. Pues, qué sé yo. Pero cambiemos a algo bueno, te vas a casar. A veces no me lo puedo creer, y eso que yo lo organicé. Igual, es puramente por negocios. Pues, hasta donde sé, siempre has tenido pretendientes. Créeme, ser la hija del hombre más influyente de la ciudad ayuda. Escucha, estoy curiosa. Tú y yo, tuvimos ciertas. Bueno, ya sabes. Claro que sí. Lo lamento, pero ahora, no siento eso. Está perfecto, solo quería saberlo. Y dime, ¿en quién estás pensando ahora? En el sentido romántico. La verdad, es que nadie. Hable con Juan de esto. Él me confirmó que yo nunca estuve de pareja antes. Y ahora me doy cuenta, salvo uno que otro impulso, no me interesan las mujeres. ¿Así que tiras para el otro lado? No, tampoco me interesan los tipos. Curioso. Dajian, gracias, por contarme esto. Me imagino, que no debe ser muy cómodo. Ni que lo digas. Aún así, espero que si te interese tomarte un buen vino. Pues soy más de cervezas. Aunque, no es un poco temprano. Ey, una pequeña copa no mata a nadie. Vamos, celebremos nuestra reunión, y victoria. Ella, es increíble. No puedo esperar, a que la conozcas. Bueno, a ella, y a Juan. Espera, ¿a dónde vas? Pequeño, no vayas tan rápido, que te voy a perder. Lo siento Juan, pero, quiero estirar las patitas. ¿Cómo te hiciste tan rápido? Honestamente, viendo a mi hermano, y considerando que era perseguido por ser un experimento, ¿qué más esperabas? Sí, tienes razón. Te veo mejor, Juan. Pues, no sé si me siento así. Bill, fue un sujeto tan raro. Lo sé, estuve allí. Él te veía, como a un hijo. Pero realmente, seteo todo, para que pudieses tener éxito. Voy a hacer el sueño de él, y el mío, realidad. Es, lo que le debo. Bill, me dio un camino, cuando yo lo perdí. Te entiendo, a mí me pasó lo mismo, contigo. Cuando me salvaste, y me dejaste con los experimentos. No pude esperar el día, en que pudiese verte de nuevo. Juan, estoy seguro que tanto el yo del pasado, como el de ahora, cambiamos, gracias a ti. Lo extraño. A él, y a Esmeralda. La querías mucho, ¿no es así? Amigo, yo la amaba. De hecho, cada vez que veo tu rostro, la recuerdo. ¿Crees que ella esté observando? O más bien, mi hermano también. Ni idea. Solo sé, que ciertos místicos pueden seguir viviendo como espíritus. No sé nada, de la gente regular. Menos mal, porque tanto ellos, como nosotros, somos todo lo contrario. Extrañaba esto. Juntarme contigo, y disfrutar el día. Siento que hace años, que no he estado así. Y no tiene por qué ser el fin. Sé que ahora vas a estar muy ocupado, cuando se revele tu plan. Cuando se acabe, ¿qué tal si me acompañas a mí, y a Archer, en una aventura? Él me dice que me encantará. Pero estoy seguro que contigo, no habrá duda alguna. Ese tipo es aventurero. Sí, hasta tiene un blog. Solo como tres personas, pero eh, paso a paso. Él es como tu hermano, ahora. No sé qué haría, sin él. Por eso, tal vez necesite de ese poder. ¿Ocurre algo, Bugs? Nada, amigo. Oye, tenemos que continuar. Espérame, que eres más rápido que la luz. ¿Por qué me guiaste hasta aquí, pequeño? ¿Acaso, reconoces este lugar? Ya veo. Así que aquí, fue donde naciste. Zem perseguía a tu madre, desde antes. Lo lamento. Desearía, poder ayudarte más. Espera. Pequeño, podemos intentar, lo de conectar de nuevo. Recuerda, Dacia. Concéntrate, y se uno, con él. Pequeño, bueno, ya no eres tan pequeño. Te ves igual, a tu madre. Así que, Critias, es tu nombre. ¿Qué? ¿Acaso, sientes un poder, dentro mío? O sea, el guerrero carmesí. Pero, si no hacemos nada, será demasiado tarde. Dejarme llevar, y seguir el ritmo. Resistir y superar el daño. Conectar, y ser uno. Critias, estoy listo. Conectar, y ser uno. Conectar, y ser uno. Conectar, y ser uno. Conectar, y ser uno. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!